muere benito rivers de vecinos octavio caña recibió un disparo el actor octavio caña mejor conocido como benito rivers en la serie de televisión vecinos falleció la noche de este viernes tras recibir un disparo e impactar su camioneta en la autopista chamapa lechería a la altura de la caseta del lago de guadalupe trascendió que en el auto donde falleció octavio augusto perez ocaña se encontró un arma de fuego el actor y comediante aparentemente falleció por impacto de arma de fuego luego de una persecución por parte de policías del municipio de cuautitlán iscaya según los agentes todo comenzó cuando le ordenaron a octavio caña que se detuviera y no hizo caso dos personas fueron puestas a disposición del ministerio público no se sabe si eran amigos del actor o bien algunas versiones lo señalas como asaltantes que obligaron a octavio a huir y no detener el vehículo el periodista carlos jiménez confirmó que benito llevaba días bebiendo con un par de amigos de villa nicolás romero hasta este momento se desconoce la causa de la persecución y la fiscalía del estado de méxico investiga el caso lamentan fallecimiento de benito en redes sociales tras la noticia del fallecimiento de benito actores y la empresa donde trabajó durante varias temporadas de la serie vecinos lamentaron el fallecimiento y se mostraron impactados con la noticia noticia